Perfecto. Ahora, brevemente, vamos a hacer una cosa que vuelve locos a los técnicos y a la gente del streaming, y es cambiar el portátil. Vamos a rezar, y para la gente del streaming ha habido un problema con la presentación de Juan Luis, que no era compatible. Y mientras tanto, tú, feel yourself at home, o si algún día me fichan de change o algo así estoy practicando. Y, nada, mientras tanto, aprovecho a presentarle. Juan Luis, de Periodismo Humano. Silencio, por favor, no nos alborotemos. Salen dos hombres guapos a la palestra y esto se vuelve... Es uno de los proyectos, realmente, es un proyecto, tú vas diciendo, es un proyecto, en cierto modo, un tanto romántico. Es un proyecto, a mí me parece, un proyecto que en Caracas están aquí, se han levantado, ¿verdad?, tus compatriotas para vernos. Es un proyecto romántico, pero es un proyecto a la vez maravilloso. No es un proyecto directamente de activismo, como hemos visto Greenpeace o Actuable, pero son una gente que nos están ayudando a ver en primera persona las cosas que están pasando. Yo creo que acontecimientos como el 15M, estuvo claro que el medio, esto es una opinión muy personal, que el medio que mejor lo contó, lo transmitió, estuvo allí en directo, es Periodismo Humano. Hemos hablado del caso con Greenpeace del Algarrobico, que fue prácticamente como estar allí. Es un medio que os pediría que le prestaseis muchísima atención, ahora que se habla tanto de crisis del periodismo, el periodismo está en crisis, los medios, las cabeceras, los medios sociales. Yo creo que mucha de esta gente que habla de esta manera cíclica y melancólica de la crisis del periodismo, debería fijarse en proyectos como Periodismo Humano. Y bueno, los dejo con Juan Luis, que los que no los conozcáis os va a encantar. Gracias. Bueno, pues sí, yo soy periodista y vengo a hablaros de un proyecto que se llama Periodismo Humano, a explicaros un poco cómo funcionamos. En realidad, hablaros de los principios de Periodismo Humano, los principios cronológicos, aparte de los principios éticos. No sé, me apetecía compartir con vosotros, un año y medio después de que hayamos nacido, cómo empezó todo y por qué estamos aquí. Lo primero que os quiero preguntar, en esta cosa pseudo infantil debe preguntar o que levantéis la mano, es cuántos de vosotros sabéis, conocéis periodismo humano. Bueno, bien, eso me ahorra mogollón de trabajo, hemos ahorrado como 10 minutos, perfecto. Bueno, si hay algún fallo con la presentación pido perdón y aparte pido gracias a la persona que me ha dejado el ordenador para poder solucionar el fallo. Vamos a hacer un ejercicio de cronología, porque Periodismo Humano en realidad comienza, por ejemplo, en 1984. Hay otras fechas, muchas fechas, tantas fechas como personas implicadas de una u otra manera en una forma de hacer periodismo con enfoque de derechos humanos. Una forma de hacer periodismo pegada a la realidad de la gente que más sufre, una forma de hacer periodismo estando atentos a las víctimas, más que a lo que tenga que decir el gabinete de prensa del victimario. En 1984, Javier Bauluz, el que hoy es nuestro director, cogió por primera vez una cámara de fotos en Hyde Park, en Londres, hizo una foto de una manifestación, llamó a su madre y le dijo «Eh, ya sé lo que quiero hacer. No sé cómo, pero ya sé qué». Y en eso anda. Periodismo Humano realmente es una fórmula más, la fórmula definitiva, no lo sabemos, de hacer un periodismo que ha hecho muchísima gente de forma freelance durante mucho tiempo. Y así Javier estuvo cubriendo algunos de los conflictos más importantes en todo el mundo, estas fotos de Palestina, sobre todo los post-conflictos, atendiendo a lo que va pasando una vez que las grandes turbas de corresponsales dejan el lugar. En Balcanes, en Oriente Medio, en África también, la hambruna de Ruanda con sus compañeros de Associated Press, un trabajo reconocido con el Pulitzer en 1995, pero también en España. Esta cosa es tan complicada de ser independiente en tu propio país, en tu propia casa. Él le prestó atención a la realidad, por ejemplo, de la inmigración, poniendo la mirada sobre aquellas personas que vivían en España en unas condiciones que él había visto en otros países y nunca pudo imaginar que sucederían aquí. Hay fotos conocidas como esta en Zahara de los Atunes, Cádiz. Y siguió haciendo eso, siguió intentando hacer un periodismo al margen de los grandes medios de comunicación, pero no contra ellos, es decir, haciendo un periodismo freelance, que sabéis cómo funciona, el periodista se paga su cobertura de su bolsillo y después, si puede, mendiga un sitio donde colocarlo. Eso hace 20 años era mínimamente posible, por lo que me cuentan, evidentemente. Eso era mínimamente posible. Hoy es cada vez menos posible. Se puede contar cada vez menos con los grandes medios de comunicación tradicionales para hacer un periodismo enfocado en determinadas cosas. No porque sea caro, porque lo caro siempre es caro si lo comparas con qué. Como decía anoche una persona en la radio debatiendo sobre la crisis del periodismo, caro es un edificio de 10 plantas con 300 ordenanzas. Es mucho más caro que mandaron una persona a hacer un reportaje, como por ejemplo, en este caso, al basurero de Managua, en Nicaragua. No sé si habéis visto un programa que se llamaba 21 días y no sé si habéis visto el 21 días en el basurero. 21 días en el basurero era en este basurero, donde Javier había estado un año y medio antes o dos años antes, si no calculo mal, haciendo un documental que esa misma televisión, como otro grande medio de comunicación, no quisieron emitir. Porque el protagonista no era la periodista sufriente que decía, uy, aquí huele muy mal, sino que realmente eran las víctimas de lo que estaba pasando. Hay mucha gente que realmente cree en este tipo de periodismo. Periodismo al que, además, le llamamos periodismo humano, pero realmente le podríamos llamar periodismo a seca, lo que pasa es que el dominio no estaba libre. Mire, toda esa gente que crea en un periodismo desde un punto de vista de derechos humanos tiene la mala costumbre de reunirse en Gijón desde hace 15 años en un encuentro que organizamos para quejarnos, básicamente. Para decir lo mal que está la cosa. Bueno, en un encuentro de este tipo en el año 2007 fue cuando yo, bueno, no conocía a Javier, que lo conocía de antes porque tenemos amigos en común, me invitaron a dar una charla sobre social media cuando todavía no se llamaba social media. Yo estaba de responsable de comunicación digital, producción propia y marrones aledaños en Expo Zaragoza 2008. Había sido periodista en la cadena SER, pero me apeteció meterme en el lío este de la comunicación digital corporativa. Aprendí muchísimo, hicimos cosas que no se habían dicho antes. El primer Twitter de un evento internacional, el primer blog de un evento internacional. Yo recuerdo preguntarle a compañeros periodistas, oye, ¿os parecería que abriéramos un Twitter, pero no como persona, sino como organización? ¿Para qué? Eso no sirve de nada y yo tenía dudas, realmente no sé si iba a servir. Bueno, hagámoslo a ver qué pasa. Y claro, eso realmente es 2007 y estamos en 2011 y esa pregunta ahora mismo parecería una gran tontería. Bueno, pues en estas historias, después de quejarnos mucho en los bares, decidimos que había que hacer algo. Había que juntarnos y actuar y demostrar que el movimiento se demuestra andando. Y la línea de Javier, la línea mía, la línea de Jessica Romero que está aquí conmigo, la línea de Lidia Molina que espero que nos esté viendo por el streaming, la línea de Patricia Simón que ya estaba trabajando con Javier, pues se juntaron para hacer un proyecto que todavía no sabíamos cómo se iba a llamar, pero que sabíamos lo que quería ser. Lo teníamos muy claro. La cosa es, habrá más gente que piense como nosotros, aparte de dos periodistas que estamos todo el día quejándonos, bueno, testamos un poco el ambiente con un manifiesto de periodismo y derechos humanos que tenéis aquí, firmado por miles de periodistas, pero también de personas, ciudadanos, que reclamaban un periodismo desde el punto de vista de los derechos humanos. Un periodismo que gracias a Internet es tecnológicamente independiente. Ya no necesito vuestros estudios, ya no necesito vuestras imprentas. Ahora, con otros periodistas, igual que los bufetes de abogados funcionan con abogados, igual que las clínicas médicas privadas funcionan con médicos, ahora los medios de comunicación tienen que funcionar con periodistas que recuperen el control del oficio del periodismo. Y nos pusimos en marcha haciendo lo único que sabemos hacer, periodismo. No teníamos un duro, ni lo tenemos, para hacer publicidad. Nuestra mejor publicidad era el contenido. Nos abrimos un blog en WordPress y empezamos a publicar reportajes diciéndole a la gente esto es lo que queremos hacer. Se llamaba P más DH, aquí el nombre estaba bastante bien, pero el dominio era una locura, P más DH con letra porque el blanco, bueno, en fin, muy mal. Pero a pesar de eso empezamos a hacer cosas. Este reportaje sobre inmigración en Ceuta y Melilla, esos dos limbos absolutamente absurdos que hay ahí, legalmente también, y también empezábamos a reflexionar sobre el nuevo ecosistema de la información y cómo nos afectaba y cómo nos iba a permitir montar un medio de comunicación. Y, bueno, lo máximo que llegábamos a hacer, aunque con bastante éxito, era hacer textos colaborativos con la audiencia que ya nos empezaba a seguir, 200 personas diciendo por qué querían un medio de comunicación diferente. Antes de salir en 2009, que tampoco Facebook era tan masivo como ahora, aunque ya lo era, teníamos dos mil y pico personas que le habían dado al me gusta en el P más DH sin saber muy bien qué era aquello, pero ya partíamos de una base que nos decía esto va por el buen camino. Y el día 23 de marzo sacamos el logo de Periodismo Humano de la caja, sacamos a Periodismo Humano después de casi dos años de mucho trabajo, mucho sufrimiento, muchas reflexiones, no creáis que esto es una ocurrencia, está todo medido al milímetro, está el producto, y perdón por la palabra, muy bien pensado. ¿Qué es Periodismo Humano? Pues voy a decir lo que no es. Periodismo Humano no es un blog. Hay gente que ve un reportaje, ¿no?, de alguien en Periodismo Humano, oye, felicidades por tu post. Gracias. No nos importa, realmente somos casi todos bloggers desde mucho antes de nacer Periodismo Humano, aparte de periodista, pero con lo de bloguero, como decía Hernán Casiari, ya suena casi a insulto, bloguero, o sea, suena como a ¿qué es un bloguero? No es nada un bloguero, es una persona que crea contenidos, por tanto, no somos un blog, somos un medio de comunicación online, que no tengamos una revista en papel en la calle no significa que no seamos un medio de comunicación. Aún así, nos encantan los blogs, evidentemente, y de hecho, Bitácoras nos dio el premio, una comunidad de bloggers nos dio el premio el año pasado. No somos una plataforma, esto es un chiste interno nuestro, hicimos un grafiquito para pasarlos entre nosotros, no somos una plataforma, están muy bien las plataformas y usamos plataformas, usamos actuables como fuente de información, entre otras millones de cosas, pero no somos nosotros una plataforma, somos un medio de comunicación. No somos activistas. Que yo cubra el 15M no significa que yo sea del 15M, estoy haciendo mi trabajo como periodista, porque si no, el que cubra el PP será del PP, no, ¿verdad? ¿Verdad? Si somos activistas de algo y no se nos caen los anillos por decir que somos activistas de algo es de la libertad de expresión y de la libertad del derecho a la información. Esto es importante porque nosotros estamos diariamente en contacto con activistas. Me encerré con la gente de Greenpeace en el Algarro Vico durante cuatro días y el síndrome de Estocolmo pues mira, acaba afectándote, ¿no? Estás allí. Pero tienes que tener muy claro cuál es tu trabajo y tienes muy claro que no vas a estirar ningún argumento para llevarlo a un sitio donde no debería estar porque eso no es periodístico. Somos un medio de comunicación y no somos periodismo ciudadano. A pesar de que nos encanta, a pesar de que hacemos periodismo con los ciudadanos, a pesar de que creemos que el futuro pasa de largo por encima, arrolla el debate arrolla el debate terminológico de si el periodismo es ciudadano, que si el intrusismo, que si las redes sociales, que si... ¡Oh! Aburrimiento absoluto. Somos periodistas. ¿Eso significa que somos periodistas ciudadanos? No lo sé. ¿Los ciudadanos que hacen información son periodistas? Me da igual. La cosa es que estamos en un nuevo ecosistema de la información donde todo aquel que tenga credibilidad tiene credibilidad. ¿Qué más da el título universitario? ¿Qué más da la formación? Y no somos un medio alternativo. Que es lo que alguna gente... ¿Medios alternativos como periodismo humano? ¿Alternativo a qué? ¿A qué le estáis llamando verdadero periodismo? Si nosotros somos periodismo alternativo. Somos un medio de comunicación profesional. Nosotros hacemos nuestras informaciones con preceptos y metodologías periodísticas. Nos hacemos contrainformación. Y no queremos ganar dinero. No queremos hacernos ricos quiero decir con esto. Teníamos el mismo dilema que tenía la gente de Actuables. No hay en España una figura legal que sea la empresa social. El emprendimiento social es una cosa que sí existe en países anclosajones sobre todo. Aquí no está claro. Entonces decidimos como gesto de credibilidad también decir nosotros no queremos tener un 30% de beneficio industrial al año para repartir entre nuestros accionistas que ha sido la tradición en muchos grandes medios de comunicación de España. Grupos de comunicación. Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro. Evidentemente eso no significa ni que no comamos ni que trabajemos gratis. Queremos cobrar por el trabajo que hacemos y creo que aquí no le tengo que contar eso a nadie porque seguro que hay gente que trabaja en ONG que sabe que trabajar en una ONG no significa ser voluntario. Somos periodistas que queremos comer de nuestro trabajo pero somos periodistas que nos comprometemos a que todo el dinero que ingresemos va a revertir en el proceso de ese trabajo. Y ahora ¿cuánto me queda? Muy bien. Os cuento alguna cosa sobre periodismo humano porque ese 23 de marzo comenzamos a existir y año y medio después joder esta sala entera sabe lo que es periodismo humano. Y muchísima gente no solo en España sabe lo que es periodismo humano. Y nuestras cifras de tráfico de las cuales venía a hablar y ahora explico por qué nuestras cifras de tráfico y de seguimiento y de repercusión empiezan a ser equivalentes a las de grandes medios de comunicación en España. Ni un duro en publicidad ni un duro en empapelar ninguna marquesina ninguna calle ninguna farola. Nuestra mejor promoción es el contenido. La gente nos ha apreciado por lo que hacemos porque somos lo que hacemos. A la gente le ha parecido que todo el rollo que os he contado antes una vez que lo hemos puesto en práctica era creíble era de verdad así. Esta es la primera portada de periodismo humano la del 23 de marzo de 2010. Me encantaría contaros horas de debate sobre... No, ponemos a... No, esto. Pero es que la gente va a parecer... No, abrimos con fútbol pero con fútbol pero desde Sudáfrica y de mujeres. Horas de debate sobre qué hacer sobre con qué abrir y con no abrir. Bueno, pues aquel día hablamos de... de la situación de la mujer en Sudáfrica a través del fútbol porque como muy bien ha dicho Mario que no sé dónde está ¿dónde está Mario? Aquí, que no te veía, perdona. Como bien ha dicho Mario queremos ser serios pero no aburridos ¿vale? Queremos desprejuiciar toda la información que tiene que ver con los derechos humanos oye, el entretenimiento es sano el entretenimiento es válido el entretenimiento aporta Mira, hablamos de la campaña de Nesle porque estamos en contacto con el activismo hablamos en un reportaje de Mónica García Prieto que es una periodista como la Copa de un Pino de la guerra de Irak en un reportaje de profundidad un reportaje de estos que la gente dice que no se lee en internet que lo sigan pensando que ya vendrán toda la gente a leer los nuestros hablamos de muchas cosas más esto se parece mucho a lo que hacemos todavía hoy año y medio después nos hemos mantenido un poco fieles a esta línea por supuesto por cierto ahí está Leila que viene después contamos con gente que hace enfoques que son canales temáticos hechos por gente que sabe de lo que habla no son blogs bueno vale si tienen formato blog pero que más da y hacemos cosas como estas especiales que alguien pensará bueno y eso que tráfico tiene que más da quiero decir tú le preguntas a un librero cuando hace un libro un editor oye y este libro sobre Colombia lo van a leer dos millones de personas o lo van a leer 30 millones de personas porque eso es lo que ve Sálvame no pero es que no es mi objetivo mi objetivo a la hora de hacer un especial documental sobre Colombia de muchísimos capítulos bien documentado es precisamente documentar un conflicto del que precisamente en España por cuestiones empresariales no se habla no se habla en su totalidad o hacemos innovaciones multimedia de manera que vamos contando lo que sería un documental de hora y media en capítulos donde vamos recorriendo tranquilamente conociendo la realidad hablando con la gente con este pedazo de documental de Alberto Arce en Creative Commons diferentes puntos de la geografía de Irak huyendo del conflicto y yendo a los rincones a la esquina que hay justo detrás donde se está produciendo la noticia o este otro reportaje de la gente de Ruido Foto que es un especial en el camino de la ruta emprendida por la gente en Centroamérica hacia Estados Unidos donde pasan barbaridades algunas están ahora siendo un poquito más conocidas sobre todo en lo que tiene que ver con la frontera de México pero barbaridades o hacemos una serie de cinco reportajes sobre las razones para ser muy escépticos sobre la industria farmacéutica echarles un vistazo o esto de hace poco en pleno auge del patriotismo del pepino nos vamos a donde se cultiva el pepino y vaya nos duele mucho que se metan con nuestro pepino pero no nos duele tanto que el pepino se cultive en condiciones de semiesclavitud por gente sin papeles gente que vive como puede gente que va durmiendo donde le van dejando 50.000 usuarios en facebook claro comparado con lo de Greenpeace de este año pues pero bueno para un medio de comunicación estamos por encima de la mayoría 30.000 usuarios en twitter y olvidados de las cifras prestigio a través de la innovación de la coherencia de la credibilidad cuando una persona pone una noticia de periodismo humano en su muro otros medios de comunicación necesitan que la persona que ve esa noticia ese titular esa foto haga clic y entre porque ese clic es lo que le da de comer nosotros no nosotros además de las visitas tenemos los impactos nos vale lo mismo los impactos de nuestras noticias en todos los amigos de los 50.000 amigos porque si nosotros leemos un periódico siempre nos dirá la gente que entiende eso que la gente lee el titular ver la foto y fuera vale pues lo de ver el titular leer la foto y fuera es lo que hacen los amigos de los 50.000 que en sus muros de facebook por ejemplo ven el titular tres líneas y la foto eso para nosotros cuenta porque ya hay un titular tres líneas y una foto que le ha llegado a alguien si luego vienen a profundizar a periodismo humano y vienen pues mejor pero hay ya un campo que no se suele contabilizar cuando se habla de medios de comunicación porque los medios comen de los clics y no comen del prestigio y de su información realmente si esa información llega o no llega a determinado número de gente brevemente hablo del 15M porque es verdad que hemos sido referencia informativa del 15M y a lo mejor hay mucha gente aquí que nos conoce solo después del 15M realmente nosotros no hicimos ningún esfuerzo bueno hicimos un esfuerzo titánico personal de horas y de trabajo pero no hicimos ningún esfuerzo intelectual a la hora de entender si teníamos o no que teníamos que cubrir el 15M surgió de la manera más natural porque cuando el 15M despertó nosotros ya estábamos allí nosotros ya estábamos hablando de la desinformación sobre determinados temas y de las injerencias de las grandes empresas sobre medios de comunicación hasta que incluso los que no tienen publicidad a la hora de informar sobre determinados temas estábamos hablando sobre desahucios embargos situaciones extremas donde la burocracia bancaria no entiende de historias nosotros estábamos ya hablando de abusos de determinadas compañías que son las que pagan la publicidad de los grandes medios a la hora de hacernos por ejemplo pagar un billete de ida y si no coges una escala de aquí tanto bueno no voy a explicar el caso porque no me daría tiempo pero hablamos de ese tipo de historias hemos hablado de Wikileaks que para mí es otro factor fundamental de lo que ha acabado siendo la movilización digital que ha desembocado en el 15M la desconexión entre los medios de comunicación y la gente la lección la gran lección que le ha dado Wikileaks a los medios de comunicación y hemos hablado he puesto este ejemplo porque Leila va a hablar después desde mucho antes desde las revueltas árabes sin preverlas no somos adivinos pero desde mucho antes de las revueltas árabes hemos estado hablando de Bahrein hablando de Egipto con Olga Rodríguez hablando desde Oriente Medio con Mónica García Preto con Carmen Rengel hemos estado hablando de lo que estaba pasando lo que estaba pasando en la calle y en las redes sociales publicamos el prólogo de José Luis San Pedro en el Indignaos hicimos un reportaje muy amplio sobre Islandia la foto del día que normalmente Javier dedica al gran al gran fotón de Afganistán o la foto del detalle que cuenta muchas cosas en Guatemala ese día fue la foto de la manifestación el 8 de abril la foto de la manifestación de Juventud Sin Miedo en Madrid y el día 12 el día en el que se presentó la manifestación de democracia real ya hicimos una entrevista de democracia real ya así que que el día 15 estuviéramos allí en Madrid en Barcelona en Sevilla en Gijón y en muchas más ciudades descubriendo las manifestaciones que se sucedían no nos pilló por sorpresa porque realmente es que estaba dentro de nuestra rutina informativa y cuando al día siguiente de la primera acampada ya estábamos allí por la mañana desalojaron yo me fui de allí a las 3 de la mañana y desalojaron a las 4 y media no os podéis imaginar la rabia que me dio pero había gente allí que nos avisó nos mandó fotos Twitter e hicimos periodismo con las redes sociales sin importarnos mucho que de pronto el logo de Twitter apareciera en nuestro medio y no sé si habéis visto este vídeo este vídeo está grabado con esto 40 segundos el vídeo más tonto de la historia 40 segundos haciendo así ya ves tú el mérito que tiene eso el mérito de colarse en el edificio en todo caso y de decirle a un señor oye me dejas que haga una foto desde tu balcón y el señor que te ve con un móvil pues venga pasa porque normalmente cobran a los fotógrafos hacer el vídeo y subirlo con la señal de 3G que encontré de casualidad porque estaba muy petado subirlo a YouTube y que se convirtiera en el vídeo de noticias y política más visto del mes que se publicara en New York Times que se publicara en Washington Post y que fuera la primera referencia al 15M que hubiera en varios medios internacionales por una cuestión de inmediatez para que veáis que no es mentira eso fue desde la azotea de enfrente con este móvil haciendo y gracias y gracias además a la ayuda de Jessica Romero un streaming de 5 horas desde este teléfono donde éramos la única señal de televisión que había enfocando lo que estaba pasando en esa plaza que recordaba en ese momento a Tajarir aunque hay diferencias mucha diferencia como después nos podrá decir él 5 horas y después nos bajamos a hablar con la gente a preguntarle bueno ¿por qué estás aquí? en vez de adivinar si eres pro Rubalcaba pro Chacón pro Esperanza Aguirre o si vas a votar no votar no, dime tú por qué estás aquí que fue el gran error que cometieron los medios de comunicación antes de atreverse a cubrir el 15M querían saber lo que era como si fuera algo en realidad como si 15M no fuera una palabra que nos hemos inventado para poder hablar de ellos nosotros nos metimos de cabeza empezamos a bucear y a ver que nos encontrábamos y nos encontrábamos muchas cosas hablaba de la inmediatez pero evidentemente hay un par de reportajes que primero demuestran que hacíamos periodismo de reportajes allí metidos y haciendo cosas y bien bien explicado y tal y después que no hacíamos seguidismo es decir cuando había una cuestión crítica que contar sobre el 15M la hemos contado y voy terminando solo con un par de gráficas que explican que por ejemplo medios como El País o El Mundo que tienen 200.000 seguidores en Twitter tuvieron durante todo el 15M esta influencia digamos en la información sobre el 15M periodismo humano que tenía 15.000 me parece esta influencia y en el lado de los periodistas pues también veis que hay grandes firmas muy 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 conocidas seguidas por cientos de miles de personas o decenas de miles de personas y que nos colamos ahí también y esto es durante los primeros días del 15M los usuarios más citados evidentemente el PSOE era muy citado porque la gente era como PSOE no sé qué PSOE no sé cuánto pero no eran generador de contenido y ya veis que el primer medio de comunicación ahí es periodismo humano y que por ahí abajo también aparece el fanche que es mi usuario y creo que hay un compañero más por ahí periodismo humano en inglés periodismo humano en portugués periodismo humano en árabe hay un nuevo ecosistema de la información no somos un medio alternativo somos un medio diferente un nuevo medio que cuenta con la sociedad civil que cuenta con la gente en las redes sociales y que sólo es posible con la gente es decir esto de la participación requiere unas responsabilidades y uno como individuo como colectivo si quiere que existan cosas como actuables o si quieren que existan cosas como periodismo humano hay que cambiar la forma de entender quién financia los medios de comunicación y esto de cuña publicitaria muchas gracias ahí creo ya que había una pregunta me ha preguntado que cómo va entrando en la página arriba grande más grande no lo queremos poner porque ya estorbaría hasta exoción y son bueno depende de lo que usted quiera poner si usted este año se le ha ido bien pues ya nos puede dar un poquito más y con ese dinero hacemos periodismo que es la historia de todo esto ¿alguna pregunta más por ahí? ahí hola buenos días hola no sé si se oye yo quería preguntar aunque ya lo has respondido a la última parte de tu exposición que si un periodismo así podría surgir si no existiesen las redes sociales y la tecnología te contesto en 100 caracteres periodismo humano no existiría sin las redes sociales periodismo humano no existiría sin twitter periodismo humano no existiría sin facebook porque es nuestro ecosistema es nuestra charca nadamos ahí si se seca si se secara si no existiera nos ahogaríamos es imposible imposible y por eso las redes sociales la tecnología es la forma en la que los periodistas se pueden hacer verdaderamente independientes y controlar el oficio al que nos dedicamos un oficio que está por una parte muy desdeñado pero por otra parte también muy desmitificado es decir seguimos teniendo una responsabilidad social enorme cada vez que alguien dice no bueno este oficio es uno más y esto es como cualquiera cada vez que alguien dice eso hay un problema para mí eso es un problema social no sé si estoy respondiendo a tu pregunta básicamente no sería posible sin redes sociales no sería posible y quería dar una vuelta de tuerca y hacer una reflexión sobre si lo que hacéis es una nueva forma de periodismo o si es el periodismo el que tiene que cambiar al hilo de todas estas cosas en mi opinión lo que tiene que cambiar es la industria periodística es decir los grandes medios de comunicación la empresa periodística es lo que tiene que cambiar hay como clichés que van saltando cuando uno habla de periodismo y una es claro porque la inmediatez porque claro con twitter la inmediatez porque claro como se contrasta la radio ha sido inmediata toda la vida y todo el mundo confía en la radio la tele ha sido inmediata toda la vida y hay cosas de la tele en las que confiamos con lo cual porque no vamos a confiar de las cosas bien hechas en internet lo que hay que cambiar son las dinámicas de funcionamiento industrial de los medios primero lo único masivo en mi opinión es el entretenimiento si quieres ser masivo al final acabarás haciendo entretenimiento porque ahí es donde todos nos juntamos nos juntamos unos cuantos nos podemos entretener ahora hablar de algo que nos resulte interesante a la cincuenta a la vez pues es más complicado con lo cual para mi el futuro es especializado profundo y a dos velocidades el de la inmediatez de las redes sociales y el del contexto y la reflexión en un repositorio donde tú tengas tus contenidos que puedan ser compartidos con cuanta más gente mejor esto de estar haciendo última hora como salchichas todo el día y que de pronto hay un tío que te hace un post en un blog que te da siete vueltas que le das siete vueltas al teletipo que tú acabas de hacer creo que es lo que nos va acercando periodísticamente al abismo nosotros hacemos o intentamos hacer lo contrario porque ahora nos está funcionando muy bien ten en cuenta que nosotros hacemos tres cuatro dos noticias al día son nuestras apuestas informativas y te puedo garantizar que al principio cuando empezó periodismo humano teníamos ahí la ansiedad de que nos conociera mucha gente y hacíamos siete ocho nueve diez historias al día pues te puedo garantizar que con tres el tráfico ha subido no ha bajado con respecto a las diez porque si tus apuestas informativas están claras si tú sabes de lo que hablas y das calidad la gente acaba yendo a la calidad si te empeñas en hacer cinco mil noticias al día o trescientas noticias al día al final lo que acabas es repartiendo maíz para las palomas pero realmente no estás sirviendo comida de calidad ¿alguna más? ya estamos pasando de tiempo pero yo creo que mientras no me ¿hay alguna pregunta más? por aquí hola ¿qué hay? ¿sí? sí ahora quería saber vosotros estáis abiertos a cualquier periodista especializado ¿cómo captáis el trabajo? ya se ha hablado en principio de los freelance ¿cómo viven la gente que trabaja con vosotros? ok la primera parte de la pregunta me permite contar una cosa que no había contado y la cuento a mucha gente de la que escriben periodismo humano que colabora con periodismo humano no la conocemos físicamente yo creo que a Leila la conocí después bastante después de que comenzara periodismo humano y sin embargo su trabajo en su blog entre otras cosas nos dijo lo suficiente sobre ella empezó a escribir para nosotros ¿por qué? porque era su trabajo lo suficientemente especializado como para que supiéramos que queríamos confiar en ella lo mismo pasó con Carlos Sardinha lo mismo pasó con mucha gente eso sigue pasando evidentemente si tuviéramos mucho más dinero podríamos contratar a mucha más gente y pagar mucho mejor pero te puedo decir y no me corresponde hablar de dinero porque ¿por qué no? porque además no llevo las cuentas y no las tengo en la mente pero sí te puedo decir que en comparación con lo que pagan la proporción del dinero que tienen los grandes medios la proporción del dinero que tenemos nosotros el pago es bastante justo para lo que pagan otros medios para un freelance que te manda una crónica desde tal y podría poner ejemplos pero no los voy a poner porque seguramente eso significa que hay gente que nos manda sus crónicas y que colabora con periodismo humano donando su crónica puntualmente lo hacemos pero no nos podemos sostener sobre eso porque no queremos que el trabajo sea voluntario porque el trabajo voluntario es pampa hoy y hambre para mañana porque tienes que contratar a gente para manejar a ese equipo de voluntarios y empiezan a trastocarse las dinámicas y no funciona la estructura que publica es la estructura que publica y después hay gente que eventualmente manda sus cosas pero vamos si tuviéramos más dinero lo gastaríamos en eso no en otra cosa ¿alguna cosa más? aquí hay otra la última va es que ya la estoy jugando durante el tiempo que lleváis habéis sufrido alguna medida o alguna algún tema de disuadiros al dedicaros al periodismo social bien por las instituciones o bien por otros medios de comunicación no, no sería justo que dijera que sí siempre hay gestos feos y tal pero no de hecho una de las cosas que es que realmente tú entras en periodismo humano y tú ves reportajes y es que no tiene más historia es decir que no hay una sensibilidad hay un enfoque y hay unos temas que se tratan y otros no pero que realmente nadie puede decir que estamos ahí por eso insistimos en que hacemos periodismo hay gente a la que no le gusta lo que lee el reportaje que hablábamos de Cepsa pues el director de comunicación de Cepsa me cogió el teléfono y habló conmigo y me confirmó todo lo que me tuvo que confirmar creyendo que iba a obtener la misma reacción que se suele obtener que ¡ah! claro, claro vale, bueno pues porque tiene una posición de poder normalmente sobre los medios de comunicación entonces de pronto tú hablas con él él te confirma y tal y al día siguiente lee que joder ha seguido tratando el tema a pesar de que él te ha dicho y entonces se mosquea como es normal porque es su trabajo pero grandes campañas no porque además tenemos una cosa muy importante yo soy muy crítico ya lo habéis visto con los medios de comunicación pero no con los periodistas no con todos es decir hay muchísimos periodistas muchísimos periodistas muchísimos periodistas a los que les encantaría que sus medios de comunicación funcionaran de otra manera y no estoy hablando para hacer temas sociales estoy hablando para hacer periodismo deportivo para hacer periodismo cultural que esa es otra para hacer periodismo o sea para hacer muchos tipos de periodismo especializado les encantaría que funcionara de otra manera están secuestrados en las redacciones sentados en su mesa copiando y pegando teletipos en muchas partes de los casos y no estoy hablando de los dos periódicos grandes los tres periódicos grandes porque en España hay muchos más periódicos y hay muchos más periodistas que los de los dos periódicos grandes el 80% de la gente que trabaja en una redacción olvidados del dato porque es falso evidentemente estoy hablando por estimación la mayoría de los periodistas que están en medio de comunicación trabajan sentados copiando y pegando teletipos y son guionistas de la actualidad son excelentes comunicadores de lo que pasa pero poca vez tienen la capacidad porque no se la dan de hacer un trabajo de profundidad nos preguntan por Twitter ¿cómo mides el nivel de relevancia en medios de comunicación más populares en el caso de 15M? ¿cómo lo hiciste? no sé si lo entiendo perdón a ver los datos perdón que no los he citado gran error mío los datos son la primera gráfica de un estudio de la Universidad de Zaragoza que se llama creo que se puede encontrar en bifi.es y si no después lo pongo en Twitter y el segundo es de Camaleon Tools que es una una organización bueno una empresa de análisis de repercusión online es decir que son dos gráficas absolutamente independientes a no tengo ni idea de quiénes son la gente de Camaleon Tools es decir son absolutamente independientes a nosotros pero son prestigiosas en sus campos una investigación universitaria y la otra de Camaleon Tools perdón que no lo había citado ¿eh? la primera es un estudio de la Universidad de Zaragoza de unos investigadores de la Universidad de Zaragoza que bueno es muy conocido si lo buscáis en en Google sale 15M Universidad de Zaragoza sale gracias nada ¿al café? venga gracias aplausos aplausos ¿no?